Y va la nuez con el sonido musical, los grandes de Sabina Ya lo verás que te voy a querer, y tú verás mi manera de hacer Para amarte con todo y de enfermón, y con las fuerzas de mi corazón Porque tú sabes mi amor, que solo yo viviré, enamorado de ti y dulce bien Y solo todo es saber, que no deja de ser mi corazón por querer, oye mujer Ay, que no te voy a querer, y tú me tendrás que querer Ay, mi amor, ya tú lo verás, y tú me tendrás que rogar Porque tú sabes mi amor, que solo yo viviré, enamorado de ti y dulce bien Y solo todo es saber, que no deja de ser mi corazón por querer, oye mujer Ya lo verás que te voy a querer, y tú verás mi manera de hacer Para amarte con todo y de enfermón, y con las fuerzas de mi corazón Porque tú sabes mi amor, que solo yo viviré, enamorado de ti y dulce bien Y solo todo es saber, que no deja de ser mi corazón por querer, oye mujer Ay, como te voy a querer, y tú me tendrás que querer Ay, mi amor, ya tú lo verás, y tú me tendrás que rogar Porque tú sabes mi amor, que solo yo viviré, enamorado de ti y dulce bien Y solo todo es saber, que no deja de ser mi corazón por querer, oye mujer Y con esto nos vamos hasta Río Bravo, Tamaulipas, con José Luis Reyes ¡Saludos! Un saludo para Roberto, ¿qué? Un saludo para Roberto, Tamaulipas, con José Luis Reyes Un saludo para Roberto, Tamaulipas, con José Luis Reyes